Más de 200 arbolilleras se dieron cita el pasado domingo en Torás en el primer encuentro de bolilleras. Desde primera hora de la mañana, los amantes del mundo del encaje de bolillos se dieron cita en el pabellón multiusos de Torás con el fin de disfrutar de una jornada festiva en la que pudieron compartir labores, así como recoger ideas y muestras de otros aficionados. Se trata de la primera edición de esta concentración de bolillos que, tal y como explicó el alcalde, Carlos del Río, se ha saldado con un éxito rotundo de participación. Asimismo, los aficionados y aficionadas pudieron comprar material, labores y patrones en las tiendas instaladas en el propio recinto. Una comida de hermandad puso punto y final al evento que reunió a personas venidas de Teruel, Alfara del Patriarca, Castellón, Jérica, San Agustín, Almenara, Faura, Cuart, Masa Magrel, Caudiel y Segorbe.